Hola chicos y bienvenidos a mi canal. En el Vilos de hoy vamos a Madrid y nos vamos de museo. Hola chicos, mi idea en el día de hoy es ir al museo a ver la exposición de las carretas reales, que nunca he visto ese tipo de exposiciones y me apetecía verla. En Madrid al museo que más me gusta es Altizen, pero en esta ocasión vamos a ir a otro porque es una exhibición temporal nuestra, creo que es solo hasta septiembre, lo tendría que mirar en internet. Vamos a ver si hoy hay entradas. Como casi siempre, hoy vamos en tren en cercanía a Madrid. Si no recuerdo mal, tenemos que bajar en sol, así que nos queda un largo camino de tres trenes. Hoy llevo un outfit bastante casual porque hace calor, vamos a coger mucho el transporte público. Lo importante es ir cómoda. Llevo una camiseta de Zara, que esta es de la temporada pasada, pero todos los años la trae más o menos igual. El calzado deportivo lleva esta snicker de Sofia Western. Y el bolso que llevo es este de Michael Corp Gris, que se llama Jet Set. Hoy llevo el bolso grande para que no me pase como el otro día, que no me cabía nada. Llevo incluso una botella de agua adentro. Os voy a enseñar lo que tengo en el bolso. ¿Os reconocéis? La bolsa del Tiger Timo de 50 céntimos la tengo que aprovechar mucho, que es la bolsa Timo. El labial que llevo hoy es este rojo coral de Clinique, creo que se llama Poppy algo. Os dejo el nombre escrito aquí abajo. Y el perfume es este de Zara Gardenia, en el formato Roller. Voy un poco a la aventura porque no hemos podido comprar la entrada online, nos daba error. No sabemos, ahora en Augusto habrá muchos turistas. A ver si puedo esperar que sea una hora y entrar al museo. Si no, pues no podré ir. Yo espero que no esté tan saturado como para que no pueda comprar la entrada. Ya hemos llegado a la estación de Sol, tras una hora. Hoy hemos podido muy bien el tren de Chamarty a Nuevo Ministerio. Pero de Nuevo Ministerio a Sol, ha tardado 15 minutos en llegar. Además, mira en la aplicación de Renfe y pone en 5 minutos. Y en 5 minutos son 15. Esta línea no siempre lleva detrás, desde que están con las obras. Como veis, hay bastante gente. Vamos por la calle Arenal. Vamos por la calle Arenal. Aquí está Jollibee, que es mi cadena de comida rápida favorita. Tampoco crees que vengo mucho, pero de las que hay es la que más me gusta. Tiendas de Souvenir, que es la tienda de Barça. Hemos parado en Estalba a tomarnos un café. Para mí, para mí, un té peach, peach limonade, limonada no esté. Y es, con los puntos, mirad que caché de café y con nata les ayudaré un poquito. Chica, he probado su bebida y no me gusta nada, porque está súper amarga. Me he pensado de poner aquí caramelo. Esto está súper amargo. Es café puro, puro. Prefiero la limonada. Tras la paradita en Estalba, seguimos nuestro camino. Creo que es el Palacio Real donde está la exposición, ¿no? Sí, pues vamos al Palacio Real. Ahí en la esquina está la Chocolatería San Ginés. Lo que pasa es que, chicos, hace mucho calor, no me apetece nada de churros. Ya me he visto que me he tomado una limonada. Estaba más chevida. Calle Baitén Número 8. La ciudad de Guadalajara la cola para comprar la entrada es inmensa. Madre mía, el teléfono ha venido a la hora que lo abren. Qué barbaridad. Estamos haciendo la cola, venimos sin ticket, a ver si podemos ver la exposición en el día de hoy, si no, por otro día hace un calor. Ya estoy dentro, creo que voy a hacer solo la visita a la exposición temporal, porque si no voy a estar aquí todo el día. Ya he venido en otras ocasiones al Palacio Real, no es la primera vez, pero muestro un poquito para los que me veis desde fuera de Madrid y no habéis venido, un poquito como es. Gracias. 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 Nos hemos parado en una tienda de turrones para comprarle unos poquitos a mi madre sin azúcar. Seguro que le gustan. Ya estoy en Jollibee que vamos a comer aquí. Hace tiempo que no vengo porque como sabéis casi nunca nos quedamos a comer en Madrid pero como están mis padres en casa Wishi no está solo así que nos podemos quedar hoy todo el día. Hoy todo el día me da mucha pena dejar animalillo solo mucho rato a no ser que sea por trabajo si no intentamos que esté solo un poco tiempo. Llegó nuestra comida a la enseña. De primero hamburguesa con arroz. Y ahora voy a probar el famoso pastelito de mango que nunca, ya como es nunca lo he pedido y dice papaguchi que está muy bueno. Ya hemos comido en Jollibee, ya os digo, es mi sitio de comida rápida favorita. A él también le ha gustado. Más o menos tiene los precios que las otras comidas rápidas, no es más cara. Y es diferente y me gusta más. Están de obra otra vez en la Puerta del Sol y han cambiado de sitio el caballo. Esta mañana como ha llegado yo pero que está el caballo y que le han cambiado de sitio. Ahora vamos a ir a Mango porque compré una revetita de si está la falda compañera. Y ya no iremos a casa porque hace un calor tremendo y no vamos a estar por aquí las 4 de la tarde dando vueltas. Es que nos asamos. En el mango de la calle Preciado ya prácticamente no hay nada en rebaja. Es todo de nueva colección. Tienen una esquinilla muy chica pero ya son restos y no está lo que estaba buscando. Comienza la odisea. Tres trenes para volver a casa. Uy, estamos cansados. Sobre todo estoy muy cansada de los dos museos. Es que me lo he visto prácticamente entero y estoy muerta. Ya estoy en Chamartín. Quedan como... bueno, hemos llegado 20 minutos de espera. Nos quedan para que salga el tren para culminar. Y por lo menos estamos en el tren fresquito porque hace bastante calor. Volvemos a casa. Y si, ya estamos contigo en casa. Chicos, pues hasta aquí el vlog de hoy. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejarme un like. Nos vemos en el siguiente. Chao.